Bueno, parece que va avanzando, probando su transmisión, esperando a que se publique la transmisión Estás en directo, bueno, vamos a ver si ahora sí, que aunque me dice que no hay datos Vamos a ver, para tener vista previa, el contacto, emitir en directo Pues miren, estoy teniendo problemas con la transmisión, es el cuarto intento que hacemos para transmitir Y sin embargo, no me veo en la pantalla de visualización, que tal, hola, saludos a todos Hola, hola, déjenme ver, porque no está cargando, hola, hola No está cargando la visualización muchachos, entonces avísenme si ya nos vemos, si no nos vemos Este, que sucede, eh, vía nada más Ay, déjenme ver, déjenme ver, si no me equivoqué al momento de darle para la emisión Permítenme, dicen que ya está, pero creo que tomé otra transmisión Déjenme ver en qué estamos, porque yo había programado otra, pero bueno Vamos a ver, ya estamos transmitiendo, tal vez me equivoqué al momento de emitir Y le puse unos datos que no eran Pero bueno, ya estamos acá muchachos, vamos a darle, ya estamos en vivo y en directo Ahora sí nos dejó transmitir, después de cuatro veces Nada más déjenme cancelar una transmisión que supuestamente programé Y resulta que no es la que debe de ser Permítanme un momentito Mientras me voy a esto, que ya hay una transmisión en vivo Pero no es la que supuestamente yo coloqué Entonces déjenme ver nada más rapidísimo Lo que vamos a abordar el día de hoy Tiene que ver con algo que ya nos causa muchísima molestia Causa mucha molestia por lo siguiente Porque se trata de un consejero, un consejero empresarial Que tiene el presidente, de nombre Ricardo Salinas Pliego Y muchísimas gracias, por ahí estoy viendo Y déjenme ir saludando rapidísimo Alessandro Pagani, ¿cómo estás mi carnal? Almita Rosales, Caósfera ¿Quién más está? Janet Anders, Vampire Cruz, Gerardo Pérez, Fénix Hernández Rocío Martínez, Draco Dracul, Armando Altamirano Gracias Gerardo Guzmán, César Bastidas Ángelos Luico, Roberto Rincón Gómez, Fénix Hernández Liz Mora, gracias a quienes se van incorporando Draco Dracul, Armando Altamirano Muchas gracias a quienes se van incorporando Ya en el momento de estar realizando todo este relajo de transmitir Pues bueno, me equivoqué al momento de anunciar en Twitter cuál era la transmisión No importa, qué bueno que ya están acá Ahí está el chaneque, Celso Montellanos ¿Quién más está? Bueno muchachos, vamos a darle Alfa Sartino, Caósfera Querida amiga, ¿cómo estás? Verónica Hernández, Alejandro Luna, Ruta Aguilar David Reveles, Juan Polainas Gracias por acompañarnos Elstan Fisker, saludos, Mariechi Recordemos que Ricardo Salinas Pliego Es un cacique neoliberal a favor de la corrupción y esclavitud moderna Bueno, muchachos Hay una controversia Nosotros ya saben que hacemos crítica fuerte, dura No nos detenemos porque como ya nos hemos peleado con medio mundo Tanto fachitos como foquitas Pues ya nos hemos ganado el derecho Lo hemos mencionado en múltiples ocasiones Ya nos hemos ganado el derecho de realizar nuestra crítica objetiva, equilibrada Aunque no podemos negar que nosotros tenemos una preferencia hacia la izquierda Que apoyamos un proyecto de gobierno Que votamos por este actual gobierno Y que tenemos una visión muy clara de hacia dónde se deben de mover las cosas En beneficio de las personas que han sido menos favorecidas No nos tragamos ningún cuento relacionado con Es que la gente es pobre porque quiere Es que la gente es pobre porque es huevona Es que la gente es pobre porque no se esfuerza lo suficiente Y pareciera que esa es una de las políticas de los discursos que maneja Ricardo Salinas Pliego Un empresario que hemos abordado en múltiples ocasiones en este canal Haciendo crítica a su negativa de pagar impuestos Que por ahí se hablaba de 14 mil millones de pesos Por ahí se habla ya de una cantidad más alta de por ahí de los 32 mil millones de pesos Que debe Ricardo Salinas Pliego En cuestión de impuestos que desde el año 2006 no ha querido pagar Y que se han parado y se han parado Y este señor que causa mucha controversia Porque un día dice que apoya a Andrés Manuel López Obrador Y luego empieza a través de su anunciante de noticias El señor Javier Alatorre A decir que no se le haga caso a Hugo López-Gatell ¿Les parece mientras estamos ya en esta transmisión? Que vaya que hemos tenido que estar batallando Porque resulta que la otra transmisión no es Pues déjenme nada más ir quitando la transmisión Que no es porque ahorita sí ya estoy viendo Que tenemos dos Déjenme eliminar la que no debería de estar Vamos a ponerle Y mientras tanto tenemos algo Déjenme ponerle aquí al desktop del audio Y ahora sí recuérdenme que vuelvo a activar el micrófono Porque acuérdense que luego ando bien tarugo Y pongo audios Y luego resulta pues que quito el micrófono Y al momento de regresar después de ver los videos Pues tómala estoy hablando La otra vez me aventé unos minutos hablando Y no había puesto el micrófono Entonces bueno Vamos a hacer lo siguiente ¿Les parece si vamos a escuchar Lo que dijo Javier Alatorre En ese momento Que estábamos con la cuestión Seguimos teniendo una cuestión seria Con lo del COVID A pesar de esto de los semáforos A pesar de que se dice que vamos a salir ya Pues una de las personas que se ha opuesto A las medidas de sana distancia A las medidas sanitarias Que ha obligado a sus trabajadores A seguir laburando Pues ha sido Ricardo Salinas Pliego Pero entonces vámonos A este audio Permítanme Vamos a ponerle ahí Para que escuchen Mientras yo apago el micrófono Permítanme un momento Pero sus cifras Y sus conferencias Ya se volvieron irrelevantes Es más Se lo decimos Con todas sus palabras Ya no haga caso A Hugo López-Gatell El periodista Javier Alatorre Se convirtió en tendencia En redes sociales Luego de que pidiera A la audiencia De la televisora La Jusco A no obedecer Las indicaciones Del subsecretario De prevención Y promoción De la salud Hugo López-Gatell Ok, ahí está el primer audio El señor Javier Alatorre Por ahí del 18 de abril 16, no fue 17 de abril Algo así Bueno, se hace tendencia Porque lo que dice es No le hagan caso A Hugo López-Gatell Tenemos otro audio Porque bueno ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador Al respecto? Dio una respuesta Que muchos criticamos Muchos criticamos Porque mientras Le da durísimo Al Reforma Al Universal A Loret A Broso Bueno, hay veces Que no los menciona Directamente A otros medios Si los menciona Directamente Pero mientras A otros medios Les da durísimo ¿Por qué tanta permisividad Con el señor Ricardo Salinas Pliego Y con el señor Javier Alatorre? Permítanme Vámonos a este audio Donde habla Andrés Manuel López Obrador Al respecto Estoy en la oficina Trabajando con Algunos Servidores públicos La verdad Que todos Los secretarios Los integrantes Del gabinete Los directores Todos los funcionarios De el más alto Nivel de responsabilidad Estamos trabajando Permanentemente Vamos bien Eso es lo que puedo informar A todos los mexicanos Vamos bien Enfrentando La pandemia De el coronavirus Y puedo Mostrarlo Con resultados Lo que pasa Que es de mal gusto Compararnos Con otros países Cuando se trata De desgracias De dolor Humano Pero México Es de los Países Con mejores resultados En Enfrentamiento En el combate A esta Pandemia Del coronavirus Por eso Tenemos que Continuar Con las recomendaciones De los médicos De los especialistas De los científicos Es un grupo Excepcional El que Nos está Asesorando Y Lo que cuentan Son los resultados Les decía Vamos Bien Desde luego Lo fundamental Es el comportamiento De nosotros El comportamiento Del pueblo El comportamiento De la gente Y Llevamos En comportamiento Diez De calificación Muy buena La calificación De los mexicanos Porque Se está Haciendo Porque Nos estamos Quedando En casa Estamos saliendo Nada más Para lo Indispensable Estamos cuidando A Nuestros Enfermos Crónicos A Diabéticos A Hipertensos A Nuestros Queridísimos Adultos Mayores Mayores Ancianos Respetables Nos estamos Cuidando Porque es la población Más Vulnerable Se está Demostrando La importancia Lo repito Una vez más De la fraternidad De nuestras Familias Insisto Reitero La familia Es la institución De seguridad Social Más Importante De Nuestro País Vamos Bien Y Mi Recomendación Por mi Investidura De Presidente De la República Es que Sigamos Las Recomendaciones A la vez Los consejos A la vez Que nos están Transmitiendo Los especialistas De manera Muy Particular Las Recomendaciones De El doctor Hugo López Gatell Bueno Ahí hago una pausa Porque este mensaje Lo envía Andrés Manuel López Obrador Un día después Mencionábamos que Las declaraciones De Javier La Torre Fueron un viernes 17 De abril Esto que estamos Viendo Lo hace el presidente Un día después Donde está hablando De las indicaciones De Hugo López Gatell Que vamos con buenos Números Que se han seguido Las recomendaciones Bueno Sin embargo Esta situación Que se está presentando Constantemente Por parte de que Quien dice ser El consejero Bueno Está nombrado Como el presidente Consejero De este grupo Empresarial Que supuestamente Asesor Andrés Manuel López Obrador Hay una situación Ahí Que no podemos Dejar pasar El día de hoy Ya sale una nota Otra vez De este señor Ricardo Salinas Pliego Que a través De sus redes sociales Está llamando A que dejen A la gente Que salga a trabajar Y que salga a vivir Bueno Vamos a hacer Una pequeña pausa Aquí porque tenemos Que abordar De nuevo Un tema Que hemos expuesto Manuel Ibarra Y yo Varias ocasiones Abordando la problemática Del COVID Esto que se da No solamente Horta que está sucediendo En México Una situación Un tanto extraña Otra les voy a decir Porque es extraña Pero además Abordando temas Que tienen que ver En cuanto al COVID En Estados Unidos En Brasil Y ahora en China Que hay un rebrote De nuevo De la pandemia Entonces Esto lo tenemos Que volver a tratar Porque se vuelve Se vuelve a decir Que hay que retomar Las actividades ¿Cuáles son los temas Que hemos abordado Con Manuel Que pueden causar Mucha controversia? Hemos dicho Que puede haber Una situación complicada Para el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Al seguir manteniendo Las restricciones De semáforo rojo Porque la gente Una parte de la gente La menos favorecida La que más sufre Porque tiene que vivir Al día Ya no aguanta Está en una situación Complicada Esto se puede convertir En un descontento Que puede jalar Algún actor No vamos a decir Que la oposición Algún actor Que sepa Sacarle provecho Porque la oposición Aquí en México Es muy mala Entonces Se encuentra el gobierno Ante la disyuntiva De mantener Las restricciones O irlas quitando Paulatinamente Haciendo énfasis En que La gente Tenga cuidado Yo no estoy De acuerdo Con esa situación Pero entiendo Muy bien Y aquí Hacemos el llamado Para la población Para la gente Que nos ve Respecto a esta problemática Hay personas Que ya no aguantan Que tienen que vivir Al día Que están sumamente Preocupadas Que les angustia Porque no tienen Los recursos necesarios Para llevar Pues la vida normal Que antes podíamos Presumir Que se llevaba Con todas las carencias Que existían en ese momento Pero déjenme saludar Rapidísimo Hagamos una pequeña pausa Para los saludos Doctor Robert Cielo Edith Mendoza Ceci B Juan Polainas María López Norberto Mendoza Ceci B Ya le habíamos saludado A Ceci B A nuestro querido amigo Cinefilo Rafa Muchas gracias Norberto Vamos a ver Si hay algunos comentarios Esteban López Saludos Muchas gracias Saludos a todos En el chat Si le deben Electra Van y ponen Van y te ponen Gor Pero si Hacienda Le dicen que pague impuestos Se queja de que es perseguido Así es este tipejo Fuera de la consejería De la 4T Nos dicen Norberto Y estamos de acuerdo Ahí está Miri También le mandamos Muchos saludos Entonces Esta problemática Es seria Y haciendo el análisis Que acostumbramos En este canal Donde si le entramos A la problemática Tenemos que decir Lo siguiente Un sector de la población Muy numeroso Se encuentra En una situación Complicada Al no tener recursos Tal vez Al no acceder A los créditos Que se han dado Estos microcréditos Que se han dado A pequeños empresarios Pero es que no Toda la gente Puede O sabe O le interesa Entrar en esta dinámica De los préstamos A la palabra Déjenme saludar rapidísimo A Marilome Gracias por acompañarnos Muchachos Les agradezco Que estemos aquí Platicando Y haciendo el análisis Como acostumbramos Bueno Estaba yo viendo Este video Y tenemos Otro video Otro video De la respuesta De Hugo López-Gatell Permítanme Vamos a ponerlo Para irlo complementando Con lo que ya estamos abordando Mientras les agradezco A ustedes acompañarme Ya vi que se están saludando Les agradezco Vamos a escuchar esto Perdón Estoy dando voz Indirectamente A la autoridad sanitaria De los estados Porque es la información Que proviene de los estados La que yo presento aquí Y desde luego Es una gran responsabilidad Porque finalmente En el manejo De una epidemia Como hemos dicho Siempre Pero desde el inicio De la epidemia Con mayor énfasis Requiere Que la población Pueda conocer En tiempo real Y de manera clara La información Si la población Conoce De manera clara Lo que está ocurriendo Puede tomar decisiones Favorables A su salud Y a la salud De sus familiares De su comunidad Y de todas Y todos La transparencia En el manejo De la información También esto Ya lo hemos dicho No es solamente Una responsabilidad Que se cimenta En una ética Ética individual Ética profesional Ética institucional Ética de gobierno Es también Un atributo técnico Extraordinariamente importante Por esa razón Hemos puesto a disposición Del público Toda la información Que está en nuestras manos Esta información Además No lo perdamos de vista Cuesta Generar esta información Cuesta Porque son Porque son Los salarios De los profesionales Que además De atender A los pacientes Hacen ese trabajo De información Los profesionales Que se dedican A los campos De epidemiología Que corroboran Los datos Verifican los datos Integran la información Y es una gran cantidad De personas Obviamente Los gastos De operación La del mantenimiento De las computadoras De las redes De los servidores Etcétera ¿Quién paga Esta información? La pagamos Todos Todos los contribuyentes Todos los que Los que somos Personas físicas Pagamos impuestos Los que son Personas morales También Parece que en su mayoría Pagan impuestos Y Pagamos esta información Entonces ¿Quién es el dueño De esta información? Todos Todos Por esa razón Y esto es En cierta manera Histórico No había ocurrido En toda la historia De la vigilancia Epidemiológica En México Que se estableció En 1881 En julio De 1881 Quizá esto No lo sabían La mayoría Se estableció La vigilancia Epidemiológica De México Con el surgimiento Del boletín Del Consejo Superior De la Ciudad De México Es el primer documento Que podríamos rastrear Como el ancestro Del boletín Epidemiología Que usamos hoy De la revista Salud Pública De México Que edita El Instituto Nacional De Salud Pública Y los distintos elementos Que tenemos hoy Imagínense 1881 Julio Y La hemos puesto A disposición En los formatos Más avanzados Que hoy existen El mapa municipal Que acabo de mostrar Es una liga De acceso público No necesitan Registrarse Por supuesto Tampoco pagar Hay un portal De gobierno Sobre datos Abiertos Pusimos a disposición La información Se actualiza Cada 24 horas Conforme surgen Nuevos datos Y así lo seguiremos Haciendo Nos parece Que eso es lo importante Que todo mundo Tenga acceso A los datos Que son propiedad Es un bien público Regreso con el micrófono Porque esta es la respuesta Que dio en ese momento Hugo López-Gatell No menciona directamente A Javier Alatorre Ustedes lo pueden consultar En esto Que incluso titularon ¿Cuál fue la respuesta? De esta manera López-Gatell responde A Javier Alatorre Bueno Esto que se ha dado Como una controversia Constante Debido a que hay empresarios Que han solicitado Que ya la gente Se ponga a trabajar Sin embargo Ustedes recordarán Que hemos abordado El caso de Italia En Bérgamo Especialmente Donde la pandemia Pegó durísimo en Italia Por la negativa De los empresarios A que los trabajadores Se retiraran a sus casas Una de las regiones Del mundo Más afectadas Por la pandemia En Estados Unidos Vaya Vean ustedes Las cifras tan altas Está fuera de control En Brasil Jair Bolsonaro Ha decidido Dejar de dar cifras Y bueno Javier Alatorre No podemos decir Que directamente Él tomó la decisión De hacer en ese momento Un llamado A no seguir las indicaciones A no hacerle caso A las cifras De Hugo López-Gatell Bueno Vaya situación Vámonos al análisis Que hemos hecho A lo largo de varias semanas De las notas Relacionadas A esto de Ricardo Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego Una mentira más Aunque Ricardo Salinas Pliego Se hizo agraviado Por este semanario Que reveló Transacciones En las que asegura No haber participado Documentos consultados Demuestran que si lo ha hecho Mediante empresas de papel Creadas por él En el extranjero Hago una pausa aquí Saben de que estamos hablando De que estamos hablando De Ricardo Salinas Pliego Ahorita que estamos aprovechando El tema Donde vuelve a hacer una declaración En sus redes sociales Estamos hablando De esta planta De nitrogenados Esta planta De Pemex Donde se vio involucrado Emilio Lozoya Emilio Lozoya También Alonso Ancira El dueño de Altos Hornos de México Y este señor Ricardo Salinas Pliego Fertinal Acuérdense del nombre Este fraude Que se le hizo A la nación Donde Pemex Le recompra Alonso Ancira De Altos Hornos de México Una empresa Que se encontraba En ruinas Ricardo Salinas Pliego Se encuentra envuelto En ese escándalo Y no le hacen Absolutamente Nada Pese a emergencia sanitaria Esta es otra De las notas Que pueden encontrar Ustedes Por cierto En proceso Pese a emergencia sanitaria Salinas Pliego Obliga a sus empleados A seguir trabajando El multimillonario Ricardo Salinas Pliego Indicó hoy A los empleados De Grupo Salinas Que pese a la emergencia Sanitaria Declarada anoche Ellos deberán Seguir trabajando Porque México Los necesita Y porque Según el magnate Los sectores En los que se desempeñan Las filiales Del grupo Entran en las categorías Que el gobierno federal Define como esenciales Bueno Este señor Se ha estado poniendo Una Y otra Y otra vez A las medidas sanitarias Ricardo Salinas Pliego Ahí va Grupo Salinas Oficinas de alto riesgo 25 de abril Días después Acuérdense que Las declaraciones De Javier Alatorre Fueron el día 17 de abril Andrés Manuel Sale el 18 de abril Que es mi amigo Javier Alatorre Y el otro Y el otro Es el coordinador De empresarios Que asesoran Andrés Manuel Ok En su afán De sostener Sus ganancias En un entorno social Golpeado por la pandemia De COVID-19 Ricardo Salinas Pliego Y sus directivos No solo mantienen Abiertos sus negocios Sino que se resisten A proteger A cientos de empleados Mientras el país Transita por la fase 3 De la emergencia Sanitaria Y restringe al máximo La movilidad De la población El magnate Presiona A su personal Para que se arriesgue Diariamente Al contagio Y lo haga Con buena actitud Con buena actitud Poniendo en riesgo La salud Bueno En semanas pasadas En unos días pasados Abordamos también Esto de Se quedarán encerrados Hasta que se desapendejen Palabras de Ricardo Salinas Pliego Esto ya en el mes De mayo Ok Y el multimillonario Ricardo Salinas Pliego Quien desde el principio De la pandemia De COVID-19 Rechazó las medidas De confinamiento Y la suspensión De labores Lanzó este lunes Una nueva provocación En sus redes sociales Cuando preguntó A sus amigos En cuarentena De Valle Valle de Bravo Si se quedarán encerrados Hasta que un buen día Se desapendejen Y decían salir A vivir la vida Con todo y sus riesgos Con todo y sus riesgos Esto que publicó Iba así Preguntas básicas Les pregunto a mis amigos En cuarentena En Valle O donde quiera Que estén recluidos 1. Quedarse encerrados Hasta que haya una cura O vacuna 2. Quedarse encerrados Hasta que el gobierno Les diga que pueden salir 3. O quedarse encerrados Hasta que un buen día Se desapendejen Y decidan salir A vivir la vida Con todo y sus riesgos O hay algo que no veo Algo que se me escapa Abrazos cariñosos Vámonos al tema De hacienda Esto es del año pasado Les vuelvo a mencionar Una deuda Que tiene Ricardo Salinas Pliego Que dicen que Va de los 14 mil A los 32 mil millones De pesos Ya está Hay disparidad En las cifras Salinas Pliego Busca doblegar Hacienda Para no pagar A deudos Mediante diversos litigios Entalados a partir del 2006 Las empresas de Ricardo Salinas Pliego Se resisten a cubrir Los créditos fiscales Que le impuso Al servicio De administración tributaria Por no haber pagado Las contribuciones Correspondientes A varias actividades financieras Hago una pausa aquí Una pausa además Para saludar A los que se incorporan Y agradeciéndoles Que nos acompañen Y volviendo a retomar el tema Señor Ricardo Salinas Pliego Está envuelto En el escándalo de Fertinal Junto con Emilio Lozoya Junto con Alonso Ancira Y al señor no lo tocan Ni con el pétalo de una rosa El señor Ricardo Salinas Pliego Llama a sus trabajadores Y a la población en general A que no le hagan caso A Hugo López-Gatell Que salgan a trabajar Y aquí se menciona Además en las notas Que les he dicho Se menciona Que con tal de mantener Su ganancia Su ganancia financiera Obliga a los trabajadores A ponerse en riesgo Y lo hemos abordado Y lo seguiremos abordando La Secretaría de Educación Pública Al rescate de Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego El empresario Que rechaza el confinamiento En estos tiempos De contingencia sanitaria Y pide a sus trabajadores Continuar laborando Pues es momento De solidaridad De unir esfuerzos Por el bien común Se adjudicó A través de su empresa Seguros Azteca Daños Un contrato millonario Con la Secretaría De Educación Pública El pasado 30 de marzo Estamos hablando De este año 30 de marzo Lo curioso Es que estos fondos Le llegan cuando Una empresa estadounidense De la que presuntamente Es socio Se declaró en quiebra Y le provocó Un hueco financiero De 235 millones De dólares No estamos hablando De pesos Estamos hablando 235 millones De dólares La Secretaría De Educación Pública Le otorga Contratos Para seguros La misma Secretaría De Educación Pública Que le compró Vamos a ponerlo así Que le compró Las orquestas Azteca Otro tema Que hemos abordado Una investigación De Quintolab Elemento Quintolab Algo así Dejen me acuerdo De cómo se llama Exactamente Esta agencia De investigación Bueno Periodística Que revela Lo de las Orquestas Azteca 93 orquestas A nivel nacional Supuestamente Filantrópicas Que nunca pagó Un peso El señor Ricardo Salinas Pliego Solo pagaron Los gobiernos Estatales Y el gobierno Federal Durante El mandato De Enrique Peña Nieto Y las absorbió La Secretaría De Educación Pública En este gobierno Que está Estamos hablando De la Secretaría De Educación Pública Donde está Esteban Moctezuma Barragán Un empleado Bueno Fue secretario De Gobernación En algún momento El señor Fue priista Esteban Moctezuma Barragán Pero que fue Empleado De Ricardo Salinas Pliego Que estuvo Al frente De Fundación Azteca De la cual Salieron Estas Orquestitas Que ahora Tenemos que Absorber Y que se paga Con el dinero De los mexicanos En detrimento De otras Orquestas Que existían Orquestas Regionales En los estados Ahí está Ahí está Y lo seguimos Abordando Y lo seguiremos Abordando ¿Cuál es El privilegio Que tiene Este señor? Bueno El señor Ricardo Salinas Pliego Después sale Con Ricardo Salinas Pliego Refrenda Su apoyo Y respaldo Absoluto Andrés Manuel López Obrador Es para Creerle Es para Creerle Tras expresar Su reconocimiento Y respeto Hacia el Talante Democrático Del presidente Andrés Manuel López Obrador El multimillonario Ricardo Salinas Pliego Aseveró Este lunes Que solo Continuarán Las actividades Esenciales De Grupo Salinas Sin detallar Cuáles Y refrendó Su apoyo Y respaldo Absoluto A la estrategia De reapertura Económica Del mandatario Vámonos A lo del día De hoy Muchachos Y les mando Saludos A todos los Que se han Incorporado No me he detenido En los saludos Pero Todos los Que se están Incorporando Ya saben Que les tenemos Muchísimo aprecio Pero ahorita Si me quiero ir Directo A la información Porque ahora Lo que estamos Viendo es que También gobernadores Del PAN Están haciendo Una alianza No es lo De la BOA Eso de la BOA Es una payasada Pero bueno Si hay un grupo Opositor Están los gobernadores Que ustedes ya conocen Empezando por Enrique Alfaro El señor García Cabeza de Vaca El señor Javier Corral Diego Sinue En total Son 10 gobernadores Que están haciendo Esto De oponerse Andrés Manuel López Obrador Bueno pues allá Ellos Que hagan su intento Si la cabeza Más visible Es Enrique Alfaro Pues vaya Que están Que están fregados Pero regresando Al tema De Ricardo Salinas Pliego Y ahorita después Nos vamos a sus comentarios Que me voy a ir De regreso Lo que sale El día de hoy 15 de junio Permitan que el pueblo Trabaje y se gane La vida Exige Ricardo Salinas Pliego El multimillonario Ricardo Salinas Pliego Remetió De nuevo Contra las medidas Sanitarias Implementadas Ante la pandemia De COVID-19 Tras reclamar Su derecho A salir Y vivir El segundo Hombre más rico Del país Se lanzó Contra el Consejo De Salubridad General Que depende Directamente Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y le exigió Que no imponga Su visión Autoritaria No hagan Más reglas Ya no necesitamos Más reglas Necesitamos Más libertad Para elegir Lo que nos conviene Déjenos Decidir No impongan Su visión Autoritaria Urgió el magnate Cuyas empresas Endeudan Adeudan Más de 40 mil Millones de pesos En impuestos Al servicio De administración Tributaria El SAT Según los informes Anuales de TV Azteca Y Grupo Electra Ante la Bolsa Mexicana de Valores Solo permitan Que el pueblo trabaje Y se gane la vida Abundó En un escrito Difundido En sus redes sociales El dueño De Grupo Salinas Quien desde el arranque De la pandemia Obligó a sus trabajadores A seguir acudiendo A sus oficinas En el cual también Refrendó la necesidad De seguir con las actividades Aceptando el riesgo Natural de vivir En un entorno incierto Y aseveró Que la inmensa mayoría Tiene un riesgo Bajísimo De morir Por este virus Detengo aquí La nota Porque Yo no creo Que el señor Ricardo Salinas Pliego Vaya a estar saliendo A la calle A exponerse A contagiarse De un virus Pero si sus trabajadores El señor Ricardo Salinas Pliego No creo que vaya a estar En una de sus tiendas De Electra No creo que vaya a estar En uno de sus bancos No creo que vaya a estar En estas tiendas De ropa Que también manejan No creo que Él vaya a estar Atendiendo a personas Todo el día Poniendo en riesgo Su integridad Ya lo platicamos Al inicio De este programa Es una situación Complicada Por lo que menciono Muchas personas Que dependen De un trabajo Formal O informal Para llevar el alimento A su casa Si se ven obligados A salir Y a exponerse Hay personas Que no tienen Esa necesidad Pero el señor Ricardo Salinas Pliego Precisamente es una Es una de esas personas Que no tiene Esa necesidad Porque probablemente En algún momento Va a ser el segundo Hombre más rico De este país Perdón Iba a decir yo Del mundo No, de este país Dudo mucho Que el señor Vaya a estar Poniéndose en riesgo Que tenga contacto Con muchísimas personas Como si lo van a hacer Sus trabajadores Y muchos mexicanos Que tendrán que abordar El transporte público Que tendrán que estar En una fila Tal vez en algún momento De lo que ustedes quieran En el banco Comprando alimentos Lo que sea Yo dudo mucho Que el señor Ricardo Salinas Pliego De verdad Se encuentre Al frente Con sus trabajadores A los cuales incita Invita a que sigan viviendo A pesar de los riesgos Que implica la vida Sabemos que la vida Tiene muchos riesgos Puedes salir Y te pueden asaltar Puedes salir Y te pueden atropellar Puedes salir Y tal vez Estés enfermo de algo Pueden pasar muchas cosas Pero cuando hay una epidemia Como esto del COVID Que si se puede prevenir Con ciertas medidas Pero que el señor Ha rechazado Estamos hablando De Ricardo Salinas Pliego Que ha estado rechazando Que ha estado denigrando Que ha estado Luchando en contra de ellas Pues vaya que es una irresponsabilidad Hemos de decir Que estos empresarios Antepongan sus ganancias Porque no es el único empresario Que lo ha hecho Hablamos del caso Allí en Italia En Bérgamo De estas empresas En Italia Que decidieron No cerrar Y que ahí fue donde Pegó la pandemia Durísimo Durísimo ¿Qué es lo que tenemos De información Al respecto De las empresas De Ricardo Salinas Pliego Pero no solamente Las de Ricardo Salinas Pliego También la de Emilio Azcárra Gallín Si nos vamos Al año 2016 Podemos encontrar Notas Donde se ha hablado De la progresiva Pérdida De ganancias Y utilidades De este duopolio Televisivo El año 2016 Por cierto La nota la escribe Genaro Villamil Utilidades de Televisa Cayeron casi 60% Las de TV Azteca 18% Grupo Televisa Vuelvo a repetir Esto desde el año 2016 Grupo Televisa Disminuyó casi 60% Su utilidad neta Y perdió 583 millones De pesos Al pasar De 1453.4 millones A solo 600.4 millones De pesos De utilidades Entre el primer Trimestre De 2015 Y de 2016 Ahí ya estaba Hago ya la pausa De esta nota Que ustedes pueden encontrar En proceso Genaro Villamil Afirma Donde ya se veía Esta decadencia Esta picada Que estaban ya Teniendo las televisoras Perdiendo audiencia Malos productos Grandes prestigio Seguían arrastrando Además Escándalos Como los del señor Loret Escándalos De ocultación De información Escándalos De no entrarle Directo Al análisis De la corrupción Porque muchos Intereses Tienen ahí Esto es del 2016 Pero vámonos Al 2020 Vámonos Al 26 de mayo Fecha reciente Donde vamos a ver Utilidades de Electra Se derrumban 97% En el primer Trimestre Del año No es Nada más Por la crisis Del COVID Señores Esto es una tendencia Que tienen Desde los últimos Podemos decir Diez años Los grupos De Emilio Azcarra Gallín Y los del señor Ricardo Salinas Pliego Ok Y si buscan más información No solamente es Grupo Electra Hay también Televisión Azteca Vamos a ponerle ahí Rapidísimo 97% Se desploman Las utilidades De Grupo Electra Desploma De las utilidades De Televisa Y TV Azteca Caen 21.7 Utilidades De Televisa Y TV Azteca 56% Registra Registra TV Azteca Caerá del 56% De sus utilidades Previo Previo Señores Esto que les estoy diciendo Es previo A la epidemia Del COVID Están teniendo Pérdidas Siguen Dependiendo Del dinero Público Acuérdense Que los grandes contratos De publicidad Y tal Que ahora han dicho Que se reducen Pero por el contrario Vemos que Ricardo Salinas Pliego Es uno de los favorecidos De este gobierno Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Que no se atreve Yo no sé por qué Y yo tengo que hacer La crítica al respecto Que no se atreve A decirle algo O a negociar Por abajo De decirle Oye ya bájale Detente con esto Que estás haciendo Voy a hacer lo siguiente En el análisis Tienen graves deudas 40 mil millones de pesos Se habla de 14 mil A 40 mil millones de pesos La deuda Que tiene nada más Ricardo Salinas Pliego En impuestos Que desde el 2006 Se niega a pagar Y a pagar Las penalizaciones O las multas Se niega a pagar Tiene caída Tanto en Televisión Azteca Como en Grupo Electra Es favorecido por contratos Obliga a sus trabajadores A salir No ha respetado En ningún momento Las medidas Que se han dictado Desde el gobierno federal Y desde la Secretaría De Salud Reta Reta al gobierno Siendo que es el Consejero principal El consejero principal De los empresarios Ante el presidente ¿Qué están esperando? No sé si va a haber Alguna situación Pero esto se está Conjugando con lo De los gobernadores Vamos a hacer Un comentario aquí Ustedes están viendo Ya lo de los semáforos Semáforo rojo Semáforo amarillo Semáforo naranja Los gobernadores Y también lo hemos hablado Con Manuel Ibarra Han estado haciendo Una presión Una presión constante Hacia presidencia Hacia el gobierno federal De que ya no aguantamos más Es que ustedes Están haciendo las cosas mal Y el gobierno federal Les dice Ok Ustedes tomen La decisión De abrir De retomar Sus actividades Por responsabilidad De ustedes Bueno Pues de pronto ya Los gobernadores Le empiezan a bajar Y en el caso de Quintana Roo Por ahí hay un gobernador Que dice No, no, no Nosotros vamos a seguir Todavía con medidas Porque no nos podemos Arriesgar a poner A la población ¿Qué tal que se enferma? Ah, bueno, verdad Ahí sí ya vieron Que hay una situación De riesgo Enrique Alfaro ¿Qué pasó con Enrique Alfaro? Vamos a hacer El análisis No solamente De lo que está pasando Con el COVID Allí en Jalisco Sino además De la situación de seguridad Enrique Alfaro Le echa la culpa A sus ciudadanos Porque tienen un repunte De casos de COVID Y ahora sale el señor Enrique Alfaro A decir Rebusquen en las notas anteriores De estos días Dice que por unos Ciudadanos Jalicienses Que no fueron responsables Se dispararon otra vez Los casos de COVID Ok Le echa la culpa A los ciudadanos Y su responsabilidad Como gobernador ¿Cuál es? Porque si le estaban Echando la responsabilidad Al gobierno federal ¿Cuál es la responsabilidad De los estados? ¿Cuál es la responsabilidad Del señor Enrique Alfaro Que ahora le echa la culpa A los ciudadanos De que se están Contagiando de COVID Cuando incluso metió Medidas De represión Muy duras De detenciones En contra de ciudadanos Acuérdense del caso Giovanni López Y todo el tiempo Enrique Alfaro Le echa la culpa A medio mundo A los sótanos oscuros De la Ciudad de México A grupos ajenos Que llegaron a su entidad A provocar A grupos delincuenciales Que realizaron detenciones Probablemente dieron las órdenes De detener a ciudadanos De manera arbitraria Ciudadanos que no aparecían De pronto Y que luego ya estaban Seis de ellos En el penal de Puente Grande Bueno Me regreso al caso De Ricardo Salinas Pliego Porque lo estoy colocando Junto a Enrique Alfaro Le echan la responsabilidad A medio mundo Atacan Deben dinero Endeudan a sus estados Hablo del caso De Enrique Alfaro En el caso de Ricardo Salinas Pliego Pues debe 40 mil millones de pesos De 14 a 40 mil millones de pesos En impuestos Que se niega a pagar Y le dice a la gente Salgan a vivir Salgan a ganarse la vida No importan los riesgos Él no va a estar al frente De sus empresas Exponiéndose A contagiarse de un virus Sus trabajadores sí Los ciudadanos sí Tenemos críticas Que realizar al respecto De lo que ocurre Con lo del manejo del COVID Claro que las tenemos que hacer Pero también hemos señalado Y no le vamos a echar la culpa A los ciudadanos A todos los ciudadanos No les vamos a echar la culpa Hay gente que efectivamente No ha seguido las medidas De sana distancia No han seguido las medidas De quédate en casa Incluso con esto Del semáforo rojo Hubo gente que se negó a quedarse Y no estamos hablando De la gente que necesita trabajar Estamos hablando de gente Que se salía a comprar cervezas Que se iban a hacer fiestas clandestinas Que andaban yéndose a las playas Si vamos a retomar el tema de Jalisco Acuérdense los videos Donde se veía A muchas personas En Semana Santa Saliendo a otros estados Bueno Ahora sí Permítanme hacer la pausa Déjenme saludar Allá está Angélica María Roberto M Gracias por acompañarnos Marilome Tienes mucha razón María López Le canceló su mina Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y es una forma De despertarse De despertarse Roberto M Se andan saludando Allá anda Tonantzin Guzmán Le mandamos un gran abrazo Caósfera Pues es que nunca le ha importado Nunca le han importado Sus empleados Solo para que trabajen Y trabajen Y sigan trabajando No quiere pérdidas El tipejo Por supuesto Allá anda Luis Tua Y le mandamos saludos Malu Rosi Mi hermana que vive en Oaxaca Me dijo que ya está harta De que culpen de todo A Gatell y al presidente De que la gente No se haga responsable De sus propias decisiones Dice Tonantzin Guzmán Disculpen estoy trabajando Le mandamos muchos saludos A Tonantzin Y esperamos que esté trabajando Con todas las medidas De seguridad Para que esté De salud Muy bien María López Eso fue lo primero Que hizo el presidente Ahí en Baja California Sur Luis Tua Como siempre La gente con dinero Está por encima de la ley En este país Uy Les voy a preparar Para el viernes Vamos a abordar Redes sociales Ahora en la mano Pacheca Les voy a preparar Un buen programa Para el viernes Para que tengamos Para relajarnos Viendo noticias Catastróficas No, no es cierto Vamos a ver Nieve Espinacho Allá anda saludos Le mandamos Dice Angélica María Cáusfera Seguro si comen frijoles Se les parten los talones Sí Sí, no, no, no O sea Los empresarios No se preocupan Por sus trabajadores Muy pocos Realmente tienen La preocupación De preservar La salud Acuérdense también Estos comentarios La salud de sus trabajadores Acuérdense esos comentarios Son pobres Porque quieren No se esfuerzan Son mediocres Este señor Ricardo Salinas Pliego Tiene un historial Y lo hemos dicho ¿No? La toma del canal 40 Esto de Fertinal En Estados Unidos Tiene denuncias Y demandas Por no informar A sus inversionistas De movimientos Que también vamos a decir Lo siguiente Puede que él Esté reportando Que tiene pérdidas De utilidades Cuando tal vez Tenga ganancias Lo está haciendo De una manera Muy tramposa Y las autoridades Tendrían que estar Investigando ¿Por qué no está Pagando los impuestos? ¿Y por qué está Reportando pérdidas Tan grandes? Sabemos que es Muy mal empresario Que ha dependido Del gobierno Ha dependido Del gobierno Incluso hasta Para hacerse Una televisora Para hacerse Una televisora Que antes Era Inmevisión Y luego fue Televisión Azteca Ha dependido Del gobierno Para quedarse De manera ilegal Con un canal Como fue Canal 40 Ha dependido De los gobiernos Para obtener Contratos Para obtener Contratos Financiamientos Hubo una Telebancada Que impulsó El señor Ricardo Salinas Pliego Junto Con Emilio Azcarga Gayín Telebancadas Telediputados La ley Televisa No se nos Olvida Señores Aquí acuérdense Que precisamente Por eso Hacemos estos ejercicios Si ustedes hacen Acopio de su memoria Si ustedes hacen Acopio de las notas Que van encontrando Si a ustedes les interesa El tema Vaya que van a encontrar Un hilo conductor Hacia la corrupción De este señor Y sin embargo Lo tenemos como Consejero empresarial Del presidente Ahí anda A ver en Cruzbell Y le mandamos salida Es que perdón Le mandamos saludos Es que como dijo Ya voy de salida Linda tarde A todos A todos Al rato los veo Y le mandamos también saludos A Manuel Ibarra Que ahorita vi un comentario Que dice que va manejando Entonces le mandamos Muchos saludos A nuestro carnal Álvaro Gómez Que tal como estas Alaís Dice No se si AMLO No le dice nada Salir en despliego Para que no se victimice Y lo tachen de represor Quizá lo esta dejando Que se deje ver Quien es Por su propio hocico Híjole Pero es que les digo Que hay Una situación No podemos convertirnos En adalides De los trabajadores En mi caso Como esto Que estamos haciendo De cuestión informativa No podemos convertirnos En los adalides De los trabajadores También Porque los trabajadores Tampoco están protestando De una manera activa En contra de Ricardo Salinas Pliego Yo de las pocas personas Que he visto Y es porque además Tienen la oportunidad De hacerlo Sabina Berman Que le dijo A Ricardo Salinas Pliego Sabes que ahí nos vemos Yo ya no vuelvo A participar contigo Porque tú no tienes Ninguna consideración Hacia tus trabajadores Pero bueno A mí lo que me preocupa Es que el gobierno No esté haciendo nada A favor de los trabajadores De Televisión Azteca O de Grupo Electra O etc Es muy válido El comentario Que hace a la IS Si es de tomarse En consideración Pero mientras tanto En el periodo De tiempo que sea De si pasa algo O no pasa algo Porque puede ser Un periodo larguísimo Están en riesgo La salud De varias personas De muchísimas personas Javier Morales Salinas Pliego Es un mal mexicano Propongo un boicot A sus tiendas Y servicios Debería ser lo conducente Julián Roldán Mariachi Recibe saludos Desde Phoenix, Arizona Buenas tardes Gracias muchachos María Hernández Mariachi Esta es la hora De tus videos Porque regularmente No los veo en vivo Desde que estaba La madrugueña Ya voy a regresar A lo mejor Con la madrugueña Es que también saben Que no quiero interferir Porque tenemos unos amigos Y acá está Caósfera Nuestros amigos Blanca Lolbe Y Carlos Castellanos Que les recomiendo Que se suscriban Al equipazo informativo Ellos transmiten De 5 a 7 Muy temprano Entonces cuando yo Hacía las madrugueñas Generalmente las hacía Como por ahí De las 5 y tantos De la mañana No es que les vaya Yo a quitar audiencia Lo que queremos Es impulsar canales Donde ustedes Se puedan informar Pero bueno Voy a ver si en las tardes Ahorita aprovechando Que tengo que trabajar Desde casa Pues que hagamos A las 2 de la tarde Una transmisión Por la tarde Y una por la noche Acuérdense que a las 6 de la tarde También vamos a tener transmisión Vamos a hacer una entrevista Con lo de ¿Vale a valer mi libertad? Recordando además Que este país Tiene una justicia selectiva Que no aborda problemáticas De criminalizar a los más pobres Porque la justicia En este país Castiga No a Ricardo Salinas Pliego Castiga a ciudadanos De color de piel Tal vez más oscuro Castiga a personas En situación de pobreza Cuando los verdaderos criminales Andan en las calles Por eso no bajan Los índices de criminalidad Porque los delincuentes Andan en las calles Y los inocentes Andan en las cárceles José González Por un México informado Gracias Gedades Le mandamos saludos Marilome Angélica María Eso es lo malo De ir al extranjero Ir a llorar al rey Al papa Y a gobiernos corruptos Hoy yo quería poner Poder desquitarse Ah caray Bueno Medio lo leí Medio mal Es que De repente se me va la hebra Bueno Cierto Marechi Los empleados No se levantan Porque la necesidad Es canija Y temen perder Sus empleos Y eso le da fuerza Es infeliz Perdón Pero detesto a Salinas Muchos Creo que estamos de acuerdo Muy de acuerdo Contigo Alays Porque millones de mexicanos Están en una situación Muy complicada Tenemos dos escenarios Que haya Un descontento social En contra de Andrés Manuel López Obrador Por mantener Las restricciones Tiene un costo político Obviamente O Levantar parcialmente Las restricciones Con el riesgo Con el riesgo Que eso conlleva Para las personas De que si efectivamente Va a haber Probablemente más enfermos También tiene un costo político Pero hay que valorar Cuál será el costo político Que acepte el gobierno Los dos escenarios Los servicios de salud Que deje de haber Insumos Por la sobredemanda De servicios médicos Infectarse tal vez Va a ser inevitable Además porque es Una enfermedad Terrible Terrible Porque es muy fácil De contagiar La otra es No queremos que se saturen Los servicios de salud Bueno Dice María López Se revela a Salinas Pío con estas declaraciones ¿A dónde quiere ir con esto? Pues a seguir manteniendo Su ingreso Multimillonario En este país Frank López Comenta de Salinas Pliego Por favor Queremos ver más Para compartirlo Con nuestro contacto Pero ya No sé a qué horas Llegaste Frank López Porque ya mencionamos En este canal Varios de los programas Tenemos varios Aquí en el canal Varios videos Donde hemos abordado El tema Salinas Pliego Hoy lo estamos abordando Por la última nota Esta que vuelvo a repetir Mientras estamos comentando Esto que dice Permitan que el pueblo Trabaje y se gane la vida Exige Salinas Pliego Pero esto ya lo hemos abordado En múltiples ocasiones Dice Susana Ortiz Es verdad Que los delincuentes Siguen libres En cambio A los jóvenes Que detuvieron Acá en Guadalajara Los culpan de muchos delitos Que no hicieron Mendi Gualfaro Efectivamente Uciela Hernández Saludos desde el Estado De México Marechi ¿Ya dejaste de fumar? No Pues acá estoy Me estoy echando Un cigarro precisamente Ahí está Ceo San Y Ruli Madero Ahí está Ruli Madero Le mandamos muchos saludos No Frank López Pues ya lo abordamos En el video Entonces Agradecemos el comentario Ya De hecho ya llevamos 48 minutos Aquí en el programa Entonces Pues les agradecemos Que nos acompañen Esto lo pueden Lo pueden ver En la repetición Ahí precisamente YouTube Nos da esa facilidad Después de que hicimos Cuatro intentos Para poder transmitir Porque parece que YouTube se pone loco Y no le gustan Ciertas transmisiones O que abordemos ciertos temas O desconocemos por qué Incluso en alguna ocasión Me mandó un mensaje De que no cumplíamos Con las normas de YouTube Y no nos permitió Hacer una transmisión No hablamos de amarillismo No pasamos noticias De nota roja No hablamos de situaciones De fake news Aquí hacemos análisis A través de notas periodísticas Y a través de la memoria Y la remembranza Que debe tener todo mexicano Respecto a temas políticos Y especialmente De actores Como Ricardo Salinas Pliego Mario Carranza Ricardo Salinas Pliego Quedó muy mal Con la gente Acá en Michoacán Por vender al equipo De fútbol De Monarcas Morelia De hecho no lo vendió Mario Carranza No lo vendió Sigue siendo él El propietario Nada más que lo llevó De Michoacán Se lo llevó Creo que a Mazatlán Creo que se lo llevó A Sinaloa Pero él sigue siendo El propietario Del equipo Ahí con esa Con esa cuestión Luego vamos a ver Un poco ese tema No nos metemos Tanto en tema de deportes Pero ahí estamos En esto de señalar Como priva Especialmente El dinero Sobre la salud De los mexicanos Vean nada más El caso de FEMSA Que bueno Yo no me he metido Mucho a ver Si es cierto O es mentira Lo que supuestamente Declaró un alto Directivo de FEMSA De que se iba a pagar Impuestos Pero que le va a meter Dinero para tirarle A Andrés Manuel No hay constancia De eso Pero sin embargo Si podemos decir Les interesa A los empresarios Más ganar dinero Que la salud De los mexicanos Y estamos Viendo el tema De la diabetes Del sobrepeso De las enfermedades Derivadas De una mala alimentación Que también nos está pegando En el caso del COVID Tiene razón También el presidente Al decir Estamos viendo Años Años De enfermedades Que se han acumulado En la población mexicana Pero también derivadas De estas empresas Las cuales nos venden Productos Ultraprocesados Llenísimos De azúcar De sal De sodio Que obviamente Eso repercute En la salud De millones de mexicanos Actualmente Dice Dice Ella será Para la próxima María Echa A ver si tienes Algún caso De la justicia Más tarde De que caso Mano Orta Orta veo Gedades De hecho Está despidiendo A mucha gente La dice El día de ayer Acompañó a una ex alumna Ya que falleció Su papá Y no le quieren dar Dinero de su cuenta Ni un estado de cuenta Y le dieron un teléfono Uy Ruli Madero Gracias María Echa Y buenas tardes Dice Susana Ortiz Últimamente en YouTube Solo está recomendando Canales de fake news Nosotros tenemos Que hacer nuestra labor Sin importarnos A quien se le da difusión Si le dan más difusión A estos canales Que se dedican A difundir Información falsa Mentirosa Tramposa Nosotros seguimos En la línea En la línea De combate Rosa Bautista Saludos Mareche Me gusta mucho Tu punto de vista Y tienes mucha razón Gracias Frank López Saludos a todos De chat Y viva la cuarta transformación Angélica María Saludos Frank César Bastida Simón Salinas Pliego Quiere dinero del estado Para sus equipos Pues no es nada barato Ser dueño de un equipo De primera división Ahí está Juan Polainas Levante la mano El que aún vea La Rosa de Guadalupe No sé A qué se refiere Ese comentario Norberto Mendoza El papá de Ricardo Salinas Pliego El señor Salinas Price Difundió un video Desde el principio Que no tuvieran miedo Ya se ve que perdería dinero No les importa la salud De sus trabajadores Exactamente Ricardo Salinas Price Usel Hernández Se lo llevó Porque Silvano Ya no lo apoyó Mariachi Angie L Saludos Tícher Solo entré a saludarlo Gracias Está trabajando Dice Angie L Le mandamos muchos saludos Saludos Anda Cáusfera También saludando Seosan Dice Pues los casos Que presentas en el colectivo Al de Haz valer mi libertad Sí Que tienen que ver Con la impartición de justicia A las seis Vamos a tener Una entrevista Acuérdense Muchachos A las seis Nos vemos por acá César Bastidas Saludos a Cáusfera Se han saludado Frank López Salinas Pliego Cambió el equipo A otra ciudad Porque ya No le dejó el público Morelia a su equipo Ya no le dejó el público De Morelia a su equipo Bueno No hemos entrado mucho Al tema de los gobernadores Y el fútbol Porque también No solamente ha sido el fútbol Ha sido el béisbol Y otros deportes Los gobernadores Dan mucho dinero Muchísimo dinero Los estadios Hay algunos estadios De fútbol Que ni siquiera Son de los Dueños De los equipos De fútbol Son propiedad De los estados Y se los dan Para que los exploten A placer El fútbol Es un gran negocio Y cuando no Obtienen dinero Y vaya que hay un caso Muy emblemático Con el Pachuca De los gobiernos De Hidalgo Con el club De fútbol Pachuca Luego a ver si nos aventamos Un programa de eso Porque Terminamos pagando Terminamos pagando Para entrar A un estadio Terminamos pagando De nuestros impuestos Que se impulse A equipos de fútbol Para que unos pocos Ganen Y el caso De Ricardo Salinas Pliego Se nos caiga el cielo No nos deje Youtube A las 6 es Haz valer mi libertad Que es una iniciativa Del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero Les mandamos muchos saludos También al colectivo Haz valer mi libertad Donde está Lady Plácido Donde está La licenciada Evelyn López Les mandamos muchos saludos Y ahí está el señor Que nunca sé que vende Pero siempre pasa A hacer ruido Le mandamos muchos saludos Al señor Que también es una de las personas Que tiene que salir A ganarse la vida Todos los días Así como el señor De los aguacates El de los esquites El de los camotes Toda nuestra solidaridad Con esa gente Hace un ruido Pero salen arriesgando Su salud Porque necesitan Trabajar No como los empleados De Ricardo Salinas Pliego Que son obligados Obligados Por su patrón Un saludo Para Ricardo Salinas Pliego Mira Infeliz Dice Irma Mendoza Hola Marichi Buenas tardes A todos en el chat Dice Mario López No estaba bien Ese equipo Con sus finanzas Sería por ello Que salió de ahí Y hacer todo nuevo Pues sí Pero les digo Que los gobernadores De los estados Les meten mucho Mucho dinero Hay otro Que un señor Fidel Curi De Veracruz Acuérdense Este club De fútbol El Veracruz Cuánto dinero No le metieron Gobernadores Como el señor Que está en la cara De Laurita Pero que va a estar Muy poco tiempo Javier Duarte Y su antecesor O sea Los gobernadores Le han metido Cantidades de dinero Público A los equipos De fútbol No lo han metido Los empresarios Los empresarios Que se dedican A tener equipos De fútbol No le han metido De su dinero O muy poco Ha sido dinero De los mexicanos Y ustedes Y ustedes Pueden buscar Un montón De notes Al respecto Pero a los mexicanos No nos importa Cuando se trata De fútbol Analizar Si con nuestro propio Dinero Se está financiando Para que unos señores Se hagan Multimillonarios Más millonarios De lo que ya son Nada más Busquen el caso De Fidel Curi Fidel Curi Y luego busquen Lo que le ha dicho En algún momento Este periodista De deportes Que es muy rudo Al momento de hablar Carlos Albert Dice Norberto Mendoza Saludos Irma Mendoza Que bonito apellido Tienes Ay se apellidan igual María Hernández Que bueno Que ya sé Que los lunes Tenemos una cita A las 6 de la tarde Gracias Ya vamos Vamos a ir Haciendo nuestra Programación Porque luego Si soy muy irregular Con los horarios Verdad Ana Martínez Vera Saludos Desde la bella Ensenada Gracias Gracias Y nos pone Acá pulgar arriba Muchas gracias Irma Mendoza Se van saludando Ana Martínez Vera Dice Es un perfecto lavadero De dinero Uy Alaíz Le has dado al tema Le has dado al tema De dinero público Dinero extraño Dinero de lavado Dinero que se va A otras partes Del mundo Híjole El fútbol Nada más Búsquense Acerca de la FIFA Incluso la FIFA Ha sido señalada De grandes escándalos De corrupción Y de lavado de dinero Y luego Vénganse Al caso de México Porque a los Mexicanos No nos interesa Abordar esos temas Pues porque es el fútbol Porque es un gran Entretenimiento Para millones de personas El entretenimiento No tiene nada de malo No nos vamos a poner A que la gente Se divierta A que la gente Vea un espectáculo Que le permita Descansar de otros temas Del trabajo De las enfermedades Pero Vaya que hay situaciones Ahí En cuanto al fútbol De gobernadores Con dueños De equipos De fútbol Pachuca Les vuelvo a mencionar Si un día Se quieren meter Al tema De fútbol Corrupción Y fútbol Dinero público Y lavado de dinero Busquen del tema Del pachuca O busquen del tema De este equipo De fútbol En Veracruz Los tiburones O busquen En Quintana Roo O busquen Donde le busquen Donde le busquen Las ventajas Que les han dado Un montón de personas Entre ellas Las personas Muy favorecidas Ricardo Salinas Pliego Ay Que sorpresa señores Que sorpresa Se usan A la isla Los conciertos Entran en ese esquema De lavado de dinero Los teatros No Bueno Bueno Fuera que los teatros Entran Quien va al teatro Quien va al teatro Quisiéramos que más personas Fueran al teatro Pero el teatro Pues no es un espectáculo De las masas No es un espectáculo Como el fútbol No es un espectáculo Como el basquetbol El teatro Tiene que ver más Con el arte Quisiéramos que fuera Más gente al teatro Ahora con la situación Del COVID Pues está Complicado No solamente ir al teatro Está complicado Para las personas Que escriben Que ponen su dinero Para hacer obras De teatro Para los actores Productores Directores Vaya situación complicada Fíjense Como salen de temas Cuando empezamos hablando De un señor Como Ricardo Salinas Pliego Nos podemos derivar En varios temas Aleís Dice Creo que de corrupción Nomás se salva El fútbol Llanero Y eso quien sabe Y eso quien sabe Dice Irma Mendoza El fútbol No solo se lava dinero En el mundo entero Es una de las mafias Es una de las mafias Es una de las mafias más poderosas Vean como ha crecido En los últimos años El fútbol Y la mafia En el fútbol Incluso Joao Avalanche Este señor Que ya falleció Que fue uno de los Impulsores de la FIFA Originalmente Se dedicaba A la venta de armas Hay algo Les digo que Uta Si quieren ustedes De temas Hay Nada más Escarbenle tantito Y empieza a salir Podredumbre Por todos lados Por eso Luego de pronto Me pongo muy crítico Con Porque todos están Con el tema De la BOA Es una jalada Porque ya sabemos Que si existe Un grupo de personas Que están opositores Andrés Manuel López Por eso de la BOA Es una jalada Están ahí con lo de Frena Con los señores Están en sus carritos Ahí a tocar el claxon Cuando hay una de temas Que ahorita Ya todo el mundo Se olvidó Del tema de Jalisco De Giovanni López Y de Oliver López En Baja California Ya todo el mundo Se olvidó De Enrique Alfaro Ahorita ya están Todos metidos Con otro tema Y aquí lo decimos Constantemente De aquí a dos días Ya se olvidaron De este tema De aquí a cinco días Ya se olvidaron De este tema Porque bueno Desgraciadamente Se sigue generando Mucha información Pero mucha esa información Lejos de atraer Los ojos De la ciudadanía Las problemáticas Lo que hace es Pues se van todos A las redes sociales Y están ahí escribiendo Que no sé qué Giovanni López Ahí se quedó el tema Enrique Alfaro Ahí se quedó el tema García Cabeza De Vaca Ahí se quedó el tema Con la deuda Y así se van quedando Los temas Y Ricardo Salinas Pliego También Mucha gente que no sabe Ni siquiera que se robó Un canal De televisión Ahí anda Patricia Juárez Que por cierto Le mandamos muchos saludos Porque fue el día de ayer Para ti Fue tu cumpleaños El día de ayer ¿Verdad? Te mandamos muchos saludos Un gran abrazo Y te felicitamos en Twitter Pero pues te felicitamos Acá en el canal También Manuel Díaz Hace poco Cumpleaños Y también Muchos saludos Muchos abrazos A la distancia Celebrando con nuestra gente Que está aquí en el canal Diciéndole ¡Feliz cumpleaños! ¡Celebren! Dice Raúl Hernández El fútbol así como La Rosa de Guadalupe Son unos espectáculos Para distraer a la gente Y no vivir la realidad Saludos Tonantzin Guzmán Ni el fútbol llanero En mi colonia Las canchas eran comunitarias Pero las tomaron particulares Otra cosa que ha pasado Aquí en la Ciudad de México No sé si en otras partes De la República Pero ahí está Gracias señor Miguel Ángel Mancera Por haber privatizado Varios espacios públicos Entre ellos Los deportivos Las canchas de fútbol Y se las dieron A particulares Vane Baxi Los futbolistas mediocres Ganando más que un médico Pues ahí para que vean Caosfera Y salió también El Juan El Juan Goberladrones De Acción Nacional Si Dice Ceo San El fin de semana Fue nota el tema De la declaración Del directivo de FEMSA De atacar al Al doble Al doble A AMLO Pero les digo Ceo San De ese tema Es una nota Que no tenemos La certeza De que sea real Les digo Que ahorita Estamos viendo Unas campañas Bien extrañas En las redes sociales Yo por eso Ni le entré al tema Ni le estoy entrando A ciertos temas Porque les digo Que es un campo De pasto Donde alguien Entra Le prende fuego Llamarada Y ya después Nadie se acuerda Pero mientras tanto Fue una distracción De los temas Que nos competen Que nos deberían Interesar Como son los temas De corrupción De Ricardo De Ricardo Salinas Pliego Vuelve a salir El tema De Felipe Calderón Por cierto Vieron esto De la operación Hermes Del descongelamiento De cuentas Que les parece Si en la noche A las 10 Abordamos el tema De Hermes De esta operación Hermes Del descongelamiento De cuentas Durante los últimos días Del gobierno De Enrique Peña Nieto Cuentas que estaban Congeladas Porque había Ahí la intervención De dinero sucio Eran cuentas De delincuentes O de empresarios O de políticos Y volve a salir Con Carmen Aristegui Y volvemos a mencionar Y todos los que andaban Diciendo Apaga Aristegui Como se enteraron Porque yo los veo Tuiteando del tema Hermes Y también andaban Tuiteando del tema De la Barbie Infiltrado De la FBI De la DEA Pues no Que no veían A Carmen Aristegui Y todavía me salieron El otro día Unos trolls Ahí No fue Carmen Fue Anabel Hernández Carmen no hizo nada Nada más salió Anabel a decir Pues sí Pero si ustedes Escuchan el audio Donde entrevistan A Anabel Hernández Dice Una Una investigación Para Aristegui Noticias Entonces Esa investigación Que realizó Anabel Hernández Era para Aristegui Noticias Entonces Para todos los que andan Ahí En contra de la revista Proceso Que también ha estado Sacando información Respecto a esto A través de Jesús Esquivel De lo que sucede En Estados Unidos Con el Chapo Guzmán Con Genaro García Luna Con lo del Chapo Este Tenemos también A Carmen Aristegui Que no Que Panistegui No sé qué Entonces ¿Por qué la están retuiteando? Tanto Aristegui Como la revista Proceso Siguen haciendo El trabajo Que han hecho Durante mucho tiempo El mismo Exactamente El mismo El periodismo No está Para aplaudir El periodismo Está para Investigar Y para revelar Información De interés público No para andarle Aplaudiendo A políticos Ni a gobiernos Por cierto Para el viernes Les vuelvo a mencionar Vamos a abordar Una investigación Que hace la Doche Vele Híjole Está buenísima Acerca de las redes sociales Cómo funciona Una parte Del gran negocio De las redes sociales Al no Al no eliminar Cierto tipo de contenido Y por cierto De recibir instrucciones De gobiernos Para censurar Cierto tipo de información Este va a estar bien bueno Dice Mario Carranza Propuesto del teatro Augusto Boal Fue de los grandes Del teatro Y con un gran compromiso Por transformar el mundo A través Del arte Les recomiendo La estética Del oprimido Muy buen comentario Mario Carranza Dice Luis Tua Jesús Martínez Dueño del equipo De Pachuca He hecho tanto dinero Que ya compró Al Everton de Chile Y al talleres De Córdoba En Argentina Y fíjate Luis Tua Que además tiene esto Que es la universidad Del fútbol Le han dado terrenos Terrenos Del estado de Hidalgo Le han prácticamente Regalado el estadio Les dan dinero Bueno 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 Vaya que es un tema Bien profundo La corrupción En este país Y les digo Pero ahí andan unos Ay es que la búa Es que los que salieron A tocar el claxon Vámonos a los problemas Reales Esos son problemas Secundarios De llamarada de petate Que se dan muy bien Para los chismes El chacaleo de la política Pero no para el análisis Político serio Dice Reyes Ayala Saludos cinéfilo Alejandro Madrigal Monsiváis decía Que era un país Acostumbrado a la derrota El fútbol Era visto como la redención Como una selección Que juega más partidos Internacionales Y mucho billete Dice Ruth Aguilar Ventura Bye Frank López Y luego hasta Cuauhtémoc Blanco Tiene escuela de FO No sé Ana Martínez Bye Ahí nos dice Ana Martínez Gracias Anita Muchos abrazos Ruth Aguilar Hermes Órale Pues ahí vamos a andar Hablando de ese tema A las 10 Si les parece Porque es importante Señalar esto Porque que le van a hacer Enrique Peña Nieto Y a gente de su gabinete Que no movieron nada Que no movieron nada Pero que también Este gobierno Probablemente no va a pasar nada Bueno Patricia Juárez Muchas gracias Alejandro Madrigal Saludos a Vero María López En eso se convierten Muchos periodistas Alabadores del gobierno Aquí no aplaudimos Aquí no somos focas Ya nos hemos echado Muchos rounds Somos de izquierda De una izquierda Que luego nos dicen Son de esa izquierda Nostálgica Jacobina Radical Si somos de esa izquierda Y de esa izquierda Que no aplaude Somos de una izquierda De hace muchos años Y de varias generaciones Aunque a los güeyes Que les caga el izquierdómetro Les caiga como cubeta De agua fría Porque votaban Por Vicente Fox Porque votaban Por Felipe Calderón Porque votaban Por Enrique Peña Nieto Y de repente Abrieron los ojos Y entonces luego Se enojan Cuando les recordamos Oye Tú votabas por estos ¿Cuándo fue que te diste cuenta? Ah que bueno Que te diste cuenta Nada más ahora Quítate tus ideas De extrema derecha Carnal Y nosotros sabemos Que si bien apoyamos Los proyectos De un nuevo gobierno No andamos aplaudiendo Todo No vamos a aplaudir A Ricardo Salinas Pliego No vamos a aplaudir A Lili Telles No vamos a aplaudir A Juan Carlos Leal No vamos a aplaudir A gente Que anda haciendo Fregadera y media Y luego nos dicen Es que hay que La unidad va primero La unidad La unidad es importante Por eso la derecha Si la derecha La tenemos con Lili Telles Con Juan Carlos Leal Con Jaime Bonilla Y nos han dicho Es que hay que estar unidos Con No 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 Y vaya que luego Nos tocó con lo de Jaime Bonilla No es que a Jaime Bonilla Le robaron Le robaron tiempo De su gobierno Era inconstitucional Inconstitucional Lo que intentaba hacer ese señor Entonces Intentó aventar otra León Einar Calderón ¿Cómo está? Sí a las 10 Pero igual Lo repito todo Gracias Ahí vamos a estar Reyes allá La Aarón Andan con quebrador Viste en Coppel Igual que la boa No malo Hijos Dile Es que les digo Que hay unas cosas Que luego en las redes sociales Nada más son llamaradas Pero la problemática fuerte Pues no se aborda Dice Alejandro La telpa Saludos al changoleón De Nueva York ¿Quién es el changoleón De Nueva York? Fue en un cabaret Donde te encontré bailando Vendiendo tu amor Al mejor Es que me acuerdo De la de luces de Nueva York Referéndum 18 Saludos desde Tultitlan Estado de México Dice José González Si mariachi Me gustaría que la TV Te contrataras Es un trabajo de esto De la corrupción No, no, no Que me manda Yo ni quiero andar En la televisión Ya Ya me aventé Hay un Unos meses Y la verdad Miren Ni ganas de Ni ganas De volver ¿No? Pedro jurado Está perro en el programa Nunca varé Donde te encontré Bailando Vendiendo tu amor Al mejor Y ya No me acuerdo De la de más letra Luego Dejen saco La letra Pero bueno Vamos a Despedir ya Abordamos esto Acuérdense Ahí está Ricardo Salinas Pliego Otra vez No le van a hacer nada Seguirá hablando A él primero Le importa el dinero No importa que deba 40 mil millones De pesos en impuestos No los quiere pagar No le place pagar Arriesga a sus trabajadores Le echa al gobierno Cuando es Aunque es Él Un consejero De este grupo De asesores Que tiene el presidente Bueno Bueno Ahí está señores Nosotros si le entramos Al análisis Nosotros no nos quedamos No nos quedamos callados No aplaudimos a todo Hacemos la crítica El análisis Luego nos llueve duro Por parte de los fachos Pero también de los foquis Pero no nos importa Porque aquí lo que importa Es que se hagan cosas Para cambiar a este país Eso es lo que si nos importa Dice Daniel Ruiz Saludos desde Chicago Muchas gracias Dice Harás un equipo con Rubén Luenga No Que pinche Que banda Que pinche No me hagan enojar No es cierto Bueno muchachos Dice Guillermo Lantén No le teme Obrador Cira Salomón Que tal Dice Apenas llegué Ya te vas Si Como ves Cira Pero a las 6 Acuérdense Tenemos lo de Haz valerme libertad Y a las 10 A las 10 Nuestra transmisión Donde vamos a abordar Lo de Operación Hermes Y lo de la Barbie un poco Porque les digo que eso Nada más cuando se acuerdan De que eso está relacionado Con Felipe Calderón O que Enrique Peña Nieto Pero ni los tocan Y están esperando Algunas personas Que sea Estados Unidos Quien Meta la mano Cuando lo debería hacer El gobierno mexicano Es que dicen Que no se quieren empantanar Y ya lo hemos dicho Si en Perú Tienen a 4 expresidentes Bueno Eran 4 Porque uno se suicidó 4 expresidentes Acusados de corrupción Por el caso Odebrecht Hasta Guatemala Tiene a Otto Molina En la cárcel Un expresidente ¿Y aquí cuándo? Bueno Ahí nos vemos Al rato muchachos Les mando un gran abrazo A las 6 Nos vemos Con Haz valerme libertad Vamos a abordar Una problemática Con un matrimonio Acusado Sin pruebas periciales Sin testigos fidedignos Bueno Ya saben Lo que hemos abordado aquí Que por cierto A muy poca gente Le interesa eso Les gusta más El chisme El chacoteo De la política El andar mentando madres Pero no No haciendo el análisis serio De las problemáticas De este país Muchas gracias Y nos vemos a las 6 Quienes vayan a comer Buen provecho Quienes ya comieron Pues provechito Ahora sí también Y los que están trabajando Les mandamos un gran abrazo Manténganse En buen resguardo Sigan las indicaciones De Hugo López Gatell Les mando un gran abrazo Nos vemos a las 6 Que tengan Excelente tarde Y gracias por acompañarme Y platicar conmigo Aquí en el chat Yo